Hoy en la Historia Patria 13 de junio de 1860 Estando el presidente Juan Rafael Mora en el exilio en El Salvador, debido al golpe de estado del 14 de agosto de 1859, el gobierno de los hermanos Montalegre y los militares golpistas promovió una campaña destinada a borrar toda huella del gran mandatario y su obra. En un día como hoy, 10 meses después del fatídico hecho de traición bajo protesta del pueblo guanacasteco, por decreto a la provincia de Moracia se le restituyó su antiguo nombre del Guanacaste.